hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a magua un nuevo vídeo tutorial en el canal el día de hoy chicos les voy a enseñar a cómo personalizar y convertir tu android en un iphone 16 de una manera muy fácil y sencilla sin ninguna necesidad de apk aplicaciones fuera del sistema no todo con una aplicación totalmente legal que la tienes disponible en tu play store ingresas a tu play store y simplemente buscas esta aplicación llamada y launcher esta sirve para la gran mayoría de dispositivos de android si no me atrevo a decir que para todos y puedes literalmente personalizar tu dispositivo como un iphone al cien por ciento les voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo para que ustedes lo puedan hacer en este caso una de ustedes descarguen la aplicación simplemente la abren y pues se les abre esta opción ustedes lo que van a hacer es simplemente dar nets nets porque aquí les da como un pequeño resumen y ya aquí les aparece la aplicación por defecto tenemos la opción de pantalla bloqueada notificaciones centro de control y la dinámica system touch también tenemos de todo y aquí nos está cargando muchísimas más opciones como hacer este este launcher el definitivo el lenguaje el fondo puedes cambiar incluso los iconos puedes hacer absolutamente todo yo les voy a enseñar lo primordial que es que aquí está lo que screen que en la pantalla bloqueo lo primero que tenemos que personalizar esta aplicación por defecto nos vamos a publicidades así que no se preocupen simplemente miren las publicidades y ya esto los reirige aquí a la pantalla de bloqueo lo primero es que le pide los permisos aquí tienen que darle permiso a todas las opciones que les aparecen allí porque porque este pues la aplicación necesita acceso absolutamente todo entonces ustedes simplemente siguen lo que el dispositivo les dice que tienen que darle permiso y se lo habilitan y aquí lo va a hacer rápidamente una vez ustedes ya le hayan dado todos los permisos necesarios ya les van a salir esta opción entonces ustedes que tienen que hacer allí principalmente habilitar la pantalla de bloqueo que es lo primero que vamos a habilitar literalmente en la foto en esta opción que tenemos que hacer simplemente activarla vamos a ver a una vez la activemos nos da la opción de configurar la contraseña y esta contraseña también se va a configurar como un iphone si lo habilitamos esto nos va a dirigir como se dan cuenta a ingresar un código como un iphone normal vamos a colocar 000 en este ejemplo una vez ustedes lo hayan configurado yo por defecto este por ejemplo ya lo hayan configurado el patrón ustedes si bloquean su dispositivo verdad yo lo bloqueo aquí ahora lo inicio me va a salir este bloqueo de iphone sigue los risos y arriba como me pide aquí que lo haga para desbloquear esto obviamente vamos a configurar ya son configurar este notificaciones de iphone si yo aquí subo colocó la contraseña y me trae dirige al bloqueo por defecto de android que yo ya tenía anteriormente en los dispositivos para que esto no te pase solamente te parezca el bloqueo de iphone tú tienes que deshabilitar aquí es deshabilitar el sistema de bloqueo te pide obviamente para verificar que eres tú tu contraseña principal de android como lo tenías y aquí en donde te salen pues todas las opciones que tienes para bloquear la pantalla te recomiendo que digas desactivar bloqueo de pantalla o ninguno lo que te aparezca o sea literalmente desactivar este bloqueo que tenías con android por así decirlo para que el de iphone te funcione obviamente tu dispositivo queda bloqueado pero ahora solamente con el de iphone y no te va literalmente a pedir el de android ahora que ya la pantalla bloqueo está definida vamos a notificaciones aquí ya en notificaciones simplemente tenemos que habilitar notificaciones en hable notificación y por ejemplo también puedes habilitar que cuando te diga notificación tu dispositivo te vibre tú también puedes este editar el tamaño la notificación y el color pero yo por defecto las voy a dejar así porque quiero que sea pues lo más parecido a iphone pues literalmente si quieren que sea como iphone no cambien más nada esto ahora centro de control importante el centro de control que es lo bueno del centro de control como se dan cuenta inmediatamente se habilita este es literalmente el centro de control de iphone es igualito al de iphone está la opción de redimensionar los este los iconos que no me no lo haría el color también lo pueden cambiar pueden colocar como quieren la iluminación quieren que si vibre si quieren que se muestre cuando el dispositivo esté bloqueado en los volúmenes todo perfecto luego de ustedes haber evitado el centro de control es este ustedes pueden personalizarlo luego si deseen pero pues la idea es no personalizarlo porque pues así literalmente es el de iphone una vez ya habilitado el centro de control vamos para atrás y vamos a evitar la isla dinámica la isla dinámica obviamente es esto que tienen a partir del iphone 15 los iphone que se nos habilita aquí arribita como se están dando cuenta esa isla dinámica en este caso pues mi xiaomi tiene esta opción de que se vea aquí circular yo sólo puedo quitar desde configuración sin problema pero este obviamente es así sería la isla dinámica en donde obviamente se ven las aplicaciones en la isla dinámica claramente este se pueden ver muchísimas cosas cuando reproducen música cualquier tipo de temporizador cronómetro todo eso se ve desde la isla dinámica en un iphone y aquí también lo van a poder ver en este caso pues obviamente como les digo cada vez que ustedes ingresan a una opción como tal siempre siempre les abre una publicidad pues es que el vídeo pues corto las publicidades para que no se haga tan largo pero cuando ustedes estén haciendo la configuración es normal que les vaya a pasar así que no se preocupen una vez ya habilitada la isla dinámica aquí arribita bajamos ya a lo que es esto que dice hacer el launcher por defecto el predeterminado de nuestro dispositivo en este caso por defecto siempre el launcher que vamos a tener el launcher del sistema del teléfono yo aquí tengo que personalizar que quiero y launcher e inmediatamente el teléfono aquí está configurando absolutamente todas las aplicaciones ya la pantalla bloquea pues está actualizada y ahora ya inmediatamente las aplicaciones son como las de iphone como se está dando cuenta todas las aplicaciones son como las de iphone la galería cambió y ahora es como la de iphone igual que la de llamada las aplicaciones normales de por defecto del dispositivo son iguales las de iphone las descargadas pues claramente son descargadas entonces tenemos la opción aquí de iphone que es como de buscar ahora nuevamente ustedes hayan hecho eso buscan nuevamente aquí el launcher y ya ustedes pueden empezar a configurar lo que son los wallpapers por ejemplo aquí el wallpaper principal salen wallpapers de iphone literalmente y específicamente los de ios 16 en adelante y a partir de aquí ustedes pueden configurar absolutamente todo incluso el assistive touch que por ejemplo el assistive touch es este opción que yo uso que tiene diferentes funcionalidades en iphone de estas opciones también lo pueden tener ustedes en su android aquí si ustedes lo habilitan inmediatamente ya les aparece como se está dando cuenta les aparece ahí el assistive touch si lo presionan tienen exactamente las mismas funciones que el del iphone normal notificaciones dispositivos de si ustedes desde aquí pueden tomar captura de pantalla subir y bajar volumen exactamente igual cambian un poquito los iconos pero pues es y prácticamente lo mismo que iphone y así poco a poco ustedes pueden ir configurando lo si quieren cambiar del color algunas opciones etcétera pero ya ustedes salen y tienen su iphone totalmente personalizable en su android pueden incluso cambiar diferentes tipos de wallpapers todo esto ustedes lo pueden cambiar directamente desde el e-launcher y listo chicos es tan sencillo pueden convertir su dispositivo de android en un iphone literalmente como se dan cuenta hasta para bloquear espero que les sirva muchísimo no olviden suscribirse y darme su like chao chao